Nos vamos ahora con la familia Violeta, porque la familia Violeta se volvió a reunir. Y en este caso se reunieron para pintar entre todos el Estadio Luis Francini. Defensor Sporting realizó una jornada participativa para todos sus hinchas, socios, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, presidente. Para todos los Violetas, para que vengan a darle una mano de pintura al Estadio Luis Francini, a su casa más violeta que nunca. Defensor Sporting. La de más peor a que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa y qué pinta y qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. El cielo retobado del viento del sur. Violeta pintando el cielo azul. La de más peor a que llega hasta el sol. Como siempre lo dije, Defensor es una familia. Estamos todos unidos en la misma. Y fíjate vos que te das un poco la vuelta y ves a niños, chicos de 5 o 6 años, sus padres, abuelos, generaciones, ¿no? Que eso es lo que realmente me emociona de ver que Defensor realmente es una familia. Y cuando necesitamos la colaboración de todos, estamos todos para la misma, ¿no? Para sumar y para engrandecer aún más nuestros colores. Sí, sí, con la ayuda de todos va a quedar muy lindo y es parte del sentido de pertenencia. Tanto de la gente como de los jugadores que también están acá, del cuerpo técnico. Es un poco la idea de estar todos alineados. ¿Cuántos años en formativas? Siete, por ahí, bastante. La primera vez que te toca pintar el club. Sí, la primera, pero un orgullo porque la verdad que colaborar con los hinchas y con nosotros que venimos todos los días y es como nuestra casa, está bueno. Sí, una iniciativa para estar todos juntos, colaborar, para dejar el estadio en dignas condiciones y que todos podamos disfrutar de esto, ¿no? ¿Cómo viene el trabajo? Bien, bien, la verdad que viene bien, la verdad que es intenso. ¿Y algunos de los compañeros que acá son titulares? Sí, acá juegan. Acá, como decía cuando era chico, este pinta bien, viste, a vernos cuánto. ¿Quién tenemos para destacar? No, la verdad que Cachimba, Iluli y Tata, la verdad que están metiendo con las dos manos. Derecha e izquierda, derecha e izquierda, espectacular. ¿Mejor que la cancha o no? Se podría decir que sí, pero bien, bien, la viene manejando muy bien. Bueno, ¿y cómo viene el trabajo? ¿Cómo lo ves vos? Bien, bien. Yo, la verdad que llegué hace un ratito y ya tienen casi la tribuna pintada, pero va a quedar lindo, va a quedar lindo y, bueno, va a acompañar lo que es el campo de juego también acá en el Francini, que está siempre muy bien cuidado y, bueno, está buena la iniciativa de que también los hinchas, los jugadores, todos colaboren con el club. ¿Cómo viene la jornada? Bien, bien. Es mucho, pero vamos bien. ¿Con quién viniste? Con mi abuelo, mi madre y mi hermano. Tener la posibilidad de venir también con los más chicos de esos recuerdos que van a quedar. Sí, la verdad que sí. Es único esto. Verla así, ya no llevamos fotos todos. La verdad que sí. ¿No anda mal, va a la pinta? Bueno, anda volando. Va a salir muy buena pintora, sí. La verdad que sí. Dándole una mano al club. Y sí, siempre es bueno ayudar y más en estas cosas que se ha dejado estar un poquito y que sea entre todos nosotros y entre la familia de Leta. Es un orgullo para todos. Bueno, ¿qué significa venir a pintar las tribunas del club? Esto se siente muy lindo y que ojalá que pase todos los años así. A dos manos el trabajo. A dos manos. Si hay que prolijar, hacer las cosas, hacerlas bien. Si no, no se hacen. Pero estaba muy linda la mañana. Y bueno, acá estamos colaborando con el club. Defensor Sporting es uno solo, que no importa las cosas que estén en juego. Lo único y lo más importante de todo es que el club tiene que seguir, el club tiene que fortalecerse, el club tiene muchísimo futuro. Y estamos trabajando para el futuro del club y que Defensor Sporting sabemos que no es un club grande, pero es un gran club. Más violeta que nunca. Más violeta que nunca. Más de 400 personas se hicieron presentes en esta jornada, donde como ustedes veían, estuvieron niñas, niños, futbolistas, exfutbolistas, dirigentes, socios, funcionarios. Toda la familia violeta reunida en esta jornada que comenzó cerca de las 10 de la mañana y terminó cerca de las 3 de la tarde para dejar el estadio, como decía su presidente, más violeta que nunca. Vos ya sabés que puede ser.